Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar las Heras, programa de jueves y la noticia. Sin dudas es que salió el sol, se fue la humedad, secó todo, pudimos lavar la ropa. Levanten la mano del otro lado quien hoy, 8 de la mañana, como quien sostiene este micrófono, puso el primer lavarropa de la jornada, que no fue el único. Claro, porque se venían acumulando ropa y ropa en el canasto, bueno, por suerte le dimos ahí una tanda linda de ropa. Es cierto que en esta época cuesta más que seque la ropa, por más que esté despejado, que haya sol. No es lo mismo que en verano, obviamente, que uno saca la ropa y en media hora está seca, pero la verdad fue un día espectacular para eso. Lo cual ya delata la edad que tenemos, ¿no? Esperar un día lindo para poder lavar ropa. Bueno, qué decir. En definitiva, vamos a hablar del clima sobre el cierre de nuestro programa porque parece que la semana va a continuar en este sentido. Lo que queda, viernes y sábado sobre todo, domingo sin lluvia, pero ya con algo más de nubosidad. Pero tendremos una oferta de tres días con cielo mayormente despejado, así que hay que aprovecharla. Para hacer lo que uno quiera, comer al sol, ¿por qué no? Lavar la ropa, hacer alguna actividad deportiva, simplemente tirar una mantita en el pasto, que en algunos lugares todavía está mojado, pero buscar ahí un lugarcito seco, manta, mate y sol, planazo. Ya, con eso, baratito, nomás nos gastamos mucha plata y disfrutamos de una jornada. Desde lo climático, como les decíamos, muy, muy interesante. Vamos a iniciar con nuestro programa como hacemos habitualmente, que tenemos muchísima información. Y en este caso tenemos que hablar de la sociedad rural porque, ustedes saben, se está desarrollando la muestra anual que la sociedad rural argentina realiza en el predio ferial de Palermo. Y ayer, a través de una gestión conjunta entre la rural de nuestra ciudad y también un aporte del municipio, unas 60 personas de General Las Heras pudieron visitar y recorrer la muestra. Realmente era uno de los tantos objetivos pendientes que tenemos como institución, siempre tratar de integrarnos a la parte social, hacer cosas en conjunto con municipalidad. Y, bueno, de ahí ya veníamos con la idea de llevar algún grupo de gente al momento que se hace la rural en capital, como decimos nosotros los del campo. El campo viene a la ciudad y ahí tiene la posibilidad de conocer todo aquel que vive, repito, en ciudad, conocer todo lo que se hace y todo lo que hacemos en el campo. Eso es un poco el objetivo. Y también, ¿por qué no las heras? Que hay mucha gente que también consideramos que es bueno que vaya, que vea, que vea lo que es un ternero, una oveja, un toro, un caballo, todos los tipos de animales, sea vacuno, ovino, porcino, toda la variedad de animales que se trabaja en el campo, también herramientas, bueno. Así que, bueno, esto surge ya con tiempo. Yo como delegado tengo bastante más acceso y comunicación con la Sociedad Rural Argentina, entonces ya empecé a tocar el tema que de hecho está organizado y di con la persona para poder pedirlo. Ellos nos piden el número que pretendemos llevar, la fecha y el horario, porque es una visita guiada, que es un nuevo sistema que organizó la Sociedad Rural Argentina y van explicando todo lo que sucede dentro de todo lo que se expone. Entonces, primero abrigo esto, segundo, una charla con Javier, que le interesó muchísimo, y dijo, sí, le vamos a meter para adelante. Y le digo, bueno, el tema transporte tiene que ocuparse la municipalidad, así que llegamos a un número de 60 personas que tienen que ser en chicos mayores de 9 años y tiene que ir acompañado, obvio, por un mayor, o sea que tiene que haber un responsable del grupo, así que nosotros completamos un link acá en la rural para cumplir con todos los requisitos que eran necesarios. Así que ayer la concentración fue a las 8 de la mañana, a las 8 y media salió un micro con una combi, se organizó ahí una vianda que organizó la municipalidad para la gente que viajaba y el lugar de encuentro era 10 y media en la entrada principal sobre Sarmiento. A las 11 empieza la visita guiada y eso tarda una hora más o menos y luego es libre para que se recorra donde quieran la gente y luego se concentró a las 3 de la tarde para hacer el regreso. Ayer tuvimos un viaje a la rural con familias de las heras, la verdad que agradecer a Ricardo Busi, a toda la gente que participa de la rural y o de las heras, me parece que estuvo muy bueno, la familia lo disfrutó mucho, que creo que ahí está el punto y muy contentos vinieron, está bueno poder seguir articulando estas actividades con la familia de las heras, con diferentes instituciones, así que agradecer a Javier también por esta gestión, la verdad que está bueno todo lo que uno pueda aportarle a la gente, al vecino y acompañar, creo que todos estamos en esa. Estuvo muy bueno, bueno llegamos tempranito, hicimos una recorrida, visita guiada que estuvo bueno, después tuvimos, después que terminó la visita guiada, cada uno pudo ir en familia a recorrer, lo que por ahí le atraía o le gustaba a cada uno, así que la verdad que estuvo bueno, volvimos a las 6 de la tarde más o menos, la familia muy contenta, muy contenta, había mucha familia que no conocía el lugar, así que creo que ahí eso es lo más lindo de todo y disfrutaron mucho, toda la familia disfrutó mucho, así que la verdad que estuvo muy bueno. Productores Asesores de Seguros Generales, Mauricio Joaquín Díaz, Roberto Nicolás González, La Cera 788, Teléfono 227-449-8010, Mail DíazGonzálezLH.com Taller Mecánico San Martín, Inyección Electrónica, Diagnóstico Computerizado, Mecánica en General, 12 años al servicio, Reparación de GNC, Programación de Equipos Quinta Generación, Comunicate al 2226-44-6875, o al 2227-6109-43, Te esperamos en Avenida Colón 247. El Plaza Café Bar, 70 años de buenos momentos, te esperamos como siempre, mañanas, mediodías, tardes, noches, en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano, El Plaza Café Bar. Estudio Jurídico, Doctor Juan Manuel Eguiaramono. Atención, Avenida Villamayor 166, Solicite turno al 0220-470-9959. Fotorobet, de Marcelo Cabanga. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina, anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet, Las Heras 824, teléfono 2227-4174-19. Sindicato de Trabajadores Municipales, Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata, créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162, Generar Las Heras. Alonso Automotores, agente oficial Nissan, concesionario oficial JMC, TFM y Sineray. Además, trabajamos todas las marcas, cero kilómetro. Te esperamos en Avenida Villamayor 677 para conocer la nueva frontear. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros, 476-3031 o al 2227-56-3070. Seguinos en nuestras redes. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 1130-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Mes Emily. Perfumería, insumos químicos y artículos de limpieza. Te esperamos en Hipólito por domingo 129. Hacé tu pedido al 11-61-19-78-59. Ventas por mayor y menor. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476-1023. Agua y Soda Aguateli. Reparto en general Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35. Agua Aguateli. Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural. Agua potable. Ayuda solidaria. Planta central. Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro. Un subipé 480. Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos. 50 años acompañando a General Las Heras. Comenzamos el segundo bloque de noticias. Nos vamos hasta el Recreo Parque del Club Social. Específicamente al trinquete Carlos Viana. A la cancha de paleta. Si hablamos de paleta, si hablamos del social. La referencia es para el Tano Palomero. Se viene este fin de semana. El sábado específicamente. Un gran cuadrangular. Que mezclará a los mejores jugadores de nuestra localidad. Con muchos de los que hoy son los mejores jugadores del país. En un evento que tendrá entrada libre y gratuita. Con el Tano hablamos y nos hizo la siguiente invitación. Y bueno, este sábado. Al terminar la federación. Queda un tiempito. Un espacio para hacer un cuadrangular. Y invitamos a algunas parejas. Así que este sábado a partir de las 6 de la tarde. Se van a presentar acá. Bueno, va a jugar Juan Bautista Echegaray. Con Fede Fernández. El entrerriano. Nico Gelbe va a jugar con el Pantera de Cañuelas. Brunito Candal con Pato Peloni. Y Ezequiel Pijiar. Con Carlitos Dorato. También otro entrerriano. Así que está garantizada una muy buena paleta en el club. Bueno, un lindo nivel. Mezclando a jugadores de elite con muchos jugadores locales. Sí, esa era la idea. De mezclar un poquito. Y bueno, para ver otras parejas también. Para conocer otra gente que venga a jugar. Y así que va a estar lindo. Buena paleta. La entrada va a ser libre. Y bueno, el que guste comer un choripán. Una hamburguesa. Bueno, bienvenido. ¿Arranca a las 6 de la tarde? Sí, más o menos. Medio temprano. Tipo 6 de la tarde. Un poquito capaz antes. Que va a haber algún otro preliminar seguramente. Pero esa es la idea. ¿Y cómo se va a jugar? ¿Cómo va a ser el sistema? Sí, vamos a hacer un sorteo. O seguramente todos contra todos. Seguramente un partido a 25. Para que la gente pueda disfrutar de verlos a todos jugar. Esa es la idea. Bueno, y vamos a seguir escuchando la palabra de Ricardo Busi. El presidente de la Sociedad Rural de General Las Heras. Hablando sobre esta linda excursión que realizaron ayer. 60 vecinos y vecinas. Familias de General Las Heras. Que pudieron recorrer la muestra de la Sociedad Rural Argentina. Y obviamente al presidente de la entidad local. Lo consultamos sobre la muestra en sí. En un principio se había pensado hacerlo con la parte de escuelas rurales. Pero bueno, dado que se estaba en vacaciones. Por eso se hizo algo más social. Y tratar de llevar todo a aquella persona que por ahí, por medios propios, no puede ir. Y de esa manera se logró, creo, el objetivo de que vaya gente que no conocía. Lo que era la exposición. Y bueno, creo que por lo que vi ayer estaban muy contentos. Y nosotros también, muy tranquilos. Porque nos gusta también esta parte de trabajar con la parte social. Y que la Sociedad Rural de General Las Heras esté presente con la gente de Las Heras. Bueno, ¿y salió todo bien? Sí, salió todo bien. Y la verdad que ya te digo, hoy tuve un cruce de mensajes. Ayer con Nico de Rossi hablé. Estuvimos ahí con la gente. Y hoy con Javier nos cambiamos unos mensajes ahí. En el cual estaba muy agradecido y muy contento por lo que se hizo. Bueno, y de la muestra, ¿pudiste ver algo? Que por ahí tenés un poco más de experiencia. Sí, la muestra creo que cada año agarra importancia. Y bueno, todo el esfuerzo de todo un año de gente que se dedica para exponer. La verdad que cada año está mejor. Cada año hay más competencia. De tratar de hacerlo mejor. O sea, en todas las categorías de caballos. La verdad que es un lujo. Y tratar, ya sea emprendado. O sea, la verdad que es una maravilla lo que la gente trabaja. Y ahí es el día de que se expone y que se lo muestra a todo el mundo. Todo lo que se hace en Argentina. Porque esto no es en ciertos distritos. No, no. Esto viene de todo el país. Entonces es un esfuerzo realmente hermoso. Es familiar. Y es emprendimiento que vienen de muchos años también. La verdad que está bien. También lo otro importante que pude ver. Que medio, ya en los medios también lo comunican. Es de la importancia de las autoridades que están siendo. Están siendo gobernadores. Están siendo autoridades nacionales. O sea que el campo se está poniendo en el lugar que corresponde. Me parece que vaya mucho. Desde el ministro de Economía va a ir el presidente el domingo. La vice. Y hay gobernadores que están visitando. Es que quiere decir que están viendo la importancia del campo. Por ahí el ir a la sociedad rural argentina es una manera de representar al campo en sí. Y este evento se hace acompañado por todas las entidades agropecuarias. Entonces me parece que eso es muy importante. Porque ya te repito. Se está viendo de la importancia que es el campo para el país. Mes Emily, perfumería, insumos químicos y artículos de limpieza. Te esperamos en Hipólito por domingo 129. Hacé tu pedido al 11-611-19-78-59. Ventas por mayor y menor. Alonso Automotores, agente oficial Nissan, concesionario oficial JMC, TFM y Sineray. Además trabajamos todas las marcas cero kilómetro. Te esperamos en Avenida Villamayor 677 para conocer la nueva frontear. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros, 476-3031 o al 2227-563070. Seguinos en nuestras redes. Nos propusimos soñar con un Las Eras Mejor y lo estamos haciendo. Hemos generado avances importantes en todas las áreas. Tenemos que seguir trabajando por todo lo que anhelamos. Las Eras cambió para bien. Sigamos. Distribuidora Los Nietos. Fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894. De lunes a viernes de 8 a 15. Y los sábados de 8 a 14. Distribuidora Los Nietos. Maxikiosco Paula. Te espera en su nueva dirección. Intendente Busi Gutiérrez. Todo lo que necesitas, encontralo acá. Además podés pagar tus facturas en Rappi Pago. Maxikiosco Paula. Un kiosco con toda la onda. Panadería Artesanal La Pastelera. 9 de julio 888. Así tu pedido al 11-61-26-100. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de Mosaicos en la Sin Rival. Mosaicos graníticos y calcáridos. Premolgados para paredones. Pulido de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. Lajas prensadas y libradas. Encontrarnos en Facebook. San Lorenzo 44. A tan solo 4 cuadras de la estación de hornos. Lotes a la venta desde 15.000 dólares con financiación en cuotas. Si buscas una propuesta de terreno más vivienda. Desde el grupo Valerga. Te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses. Visita nuestro showroom de casa modelo y recorre cada espacio. Comercializa Inmobiliaria Valerga. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476-1023. Fábrica de Toldos. La Moderna. Toldos. Cubre piletas. Lonas. Cerramiento enrollable para quinchos, bares y particulares. Tenemos dos sucursales. Merluso y pachas. 751. Luján. Francia. 829. Seguinos en nuestras redes sociales. Toldos. La Moderna. Más de 60 años. Avalan nuestro trabajo. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y cero kilómetros. Además, agencia oficial. Gilera Motos. Financiación con todos los bancos. 25 de mayo. 799. Esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Comenzamos el tercer y anteúltimo bloque. Y en este caso vamos a hablar del fútbol de la Liga. Lo vence, como decíamos, este fin de semana. El sábado con menores. El domingo con mayores. Vuelve el torneo oficial de la Liga. Lo vence. Compartimos algunas imágenes de archivo y les contamos todo lo que tienen que saber del fútbol de mayores en el siguiente informe. Auspicia esta información El Potrero. Cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero. Pasión por el fútbol. Y tenemos que hablar de la Liga lo vence de fútbol que este fin de semana volverá al ruedo luego de lo que fue la primera parte del año con el campeonato apertura. Y en este caso se disputará el clausura comenzando sábado infantiles domingo 28 de julio la zona 2 del fútbol mayor. El siguiente fin de semana, el 4 de agosto, la zona 1 porque tienen distinta cantidad de equipos. La zona 2 que es el que integran los conjuntos de las Heras. Vamos a repasar quienes la juegan. La zona 1 tendrá 11 fechas en tanto que la zona 1 va a tener 9. Hubo idas y vueltas una vez más. Tal como pasó antes del inicio del torneo pasado con la rama femenina. La idea original era que se iba a jugar un torneo separado y no dentro de la tira de mayores como venía ocurriendo hasta el momento. Pero en la última reunión del martes pasado se decidió que continuará de la misma manera. Sobre todo por una cuestión de costos teniendo en cuenta los viajes y demás. En el torneo femenino la novedad es como ya les contamos la incorporación de Unión Ferroviaria de Villars. Que vuelve al torneo femenino de primera. Y de la institución Mamántula de la localidad de Navarro que hará su debut. Esta zona 2 está integrada como les decíamos por los 3 equipos de General Las Heras. Club Las Heras, Unión Ferroviaria de Villars y San Miguel de Las Heras. Además la integran Salgado, EFIN, Uribe Larrea, Madre Selva, EFIC, Los Naranjos, Athletic y Dorrego de Navarro. Son los mismos equipos que integraban la zona 2 del año pasado. Con la diferencia de que se alteran las localías. Para variar con respecto a lo que fue el primer campeonato del año. Otra novedad es que aumentaron las entradas. El dato que no es muy positivo para el público. Sabemos que los clubes también necesitan de este ingreso. En mayores tendrá un costo de 3.000 pesos las entradas. Tanto para todos los partidos. Ya está confirmado el inicio del certamen. Tendrá a los 3 equipos de Las Heras jugando de local. Dos de ellos se enfrentan. Club Las Heras será local ante Unión Ferroviaria de Villars. A partir de las 13 horas con reserva y con primera. Y a las 11 horas jugará el femenino con el club Defensores de Hornos. Que sigue jugando el torneo de la Liga Lovense de primera. Enfrentándose a Unión Ferroviaria de Villars. A partir de las 9 de la mañana. San Miguel será local ante Madreselva. Con el partido de femenino. Segunda reserva y primera. Entonces todo listo para iniciar el segundo torneo del año. De el fútbol mayor de la Liga Lovense. Y vamos a cerrar la nota que registramos con el Tano Palomero. En la cancha de paleta del Club Social. Porque finalizó el primer semestre de competencia en la Federación Metropolitana. Pero estamos ahí a la vuelta de la esquina. De que comience el segundo campeonato. Con novedades importantes. No solo en la Elite. Sino también en otras categorías. Bueno, el Tano nos dio todos los detalles. Bueno, y decía. Se terminó la Federación. Ya la primera parte del año. ¿Qué balance hacen de la participación del Social? Sí, el balance fue muy bueno. En cuanto a la Elite fue espectacular. Sí, en un momento el binomio estuvo en primer lugar posicionado. Clasificó a los play-offs. Quedó en quinto lugar. Y tuvimos la mala fortuna. Que bueno, Facu no tuvo que viajar. Se fue a jugar a España. Y no lo podemos suplantar. Y así que perdimos con Bursaco. En Bursaco. Y quedamos eliminados. Pero fue muy buena performance ahí en cuanto a la Elite. En la segunda, en la primera categoría perdimos, perdimos, bueno, descendimos, ¿sí? Y en las otras mantuvimos todas las categorías. Pero el balance fue muy bueno. La verdad que es muy lindo. Para empezar el año muy bueno. La apertura muy buena. Y pensando ya en el clausura, ¿se mantienen las parejas? ¿Eso ya está definido? ¿Se suman algunas? Sí, en cuanto a la Elite, al irse Facu a dejar ese hueco libre ahí, la subcomisión se movió rápido y lo trajo para jugar, lo trae ahora a Fede Fernández, que es uno de los número uno en zaguero de la República Argentina. Así que va a ser dupla con Camilo, la Elite. Y va a ser muy buena pareja para estar arriba, seguramente. Así que, bueno. Y los otros, las otras parejas también se armaron bien, se están armando. Y, bueno, la idea de que una muy buena pareja en esta clausura del año. ¿Ya tiene fecha de inicio? La fecha de inicio es el 5 de agosto, si no me equivoco. Ahí empieza la Metro de nuevo. Esa es la idea. A lo mejor se puede retrasar una semanita más, porque a veces entra en unos clubes más. Pero la idea es el 5 de agosto que tiene que empezar de nuevo la federación. ¿Y el social va a tener representación en las mismas categorías que en la apertura? Salvo en primera, pero va a haber otra pareja más en primera B. O sea que va a haber tres parejas en primera B. No en primera, pero en primera y en las otras están todos garantizados en todas las categorías. Así que se viene un calendario movido. Sí, va a ser muy lindo. De nuevo muy lindo para el que le guste la paleta y, bueno, y pueda acudir acá al club para seguir viendo paletas de la mejor. Bueno, agradecerle siempre a todos, a los auspiciantes, a todos los que le hacen más lindos la paleta acá en general la acera. A toda la gente que viene, que eso es lo más lindo que todo el mundo habla de la acera por la gente que viene a jugar. O sea, que viene a ver los partidos de paleta, obviamente, ¿no? Así que están muy contentos. Autoservicio Sofía. Te espera como siempre en las Ceras 460. Comestibles, panadería, verdurería, carnes de primera calidad. También comidas para llevar. Haga su pedido por teléfono al 022 27 15 41 44 21. Autoservicio Sofía. Las Ceras 460. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11 32 18 52 96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabes cómo solucionarlo? Pasa por Ferretería Taylor. Tu ferretero de confianza. Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios. Te esperamos en Talcahuano 385 en la Ferretería del Barrio. Taller Mecánico San Martín. Inyección electrónica. Diagnóstico computarizado. Mecánica en general. 12 años al servicio. Reparación de GNC. Programación de equipos quinta generación. Comunicate al 22 26 44 68 75. O al 22 27 61 09 43. Te esperamos en Avenida Colón 247. Panadería y confitería La Roma. Te esperan sus tres sucursales. 25 de mayo 1039. Avenida Chiocón y Esquina Estrada. Avenida Villamayor 449 en General Las Heras. Abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14 30 a 20 30 horas. Mendoza Propiedades. Lotes, casas, campos, tasaciones. Ángel Matías Mendoza Martillero y Corredor Público. 22 26 15 54 30 53. www.mendozapropiedades.com.ar Fotorobet de Marcelo Cabana. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet, Las Heras 824. Teléfono, 22 27 41 74 19. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Eguiaramono. Atención, Avenida Villamayor 166. Solicite turno al 02 20 470 99 59. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476 10 39 o al 11 30 49 38 14. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Viviría Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono, 476 32 37. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y cero kilómetros. Además, agencia oficial. Gilera Motos. Financiación con todos los bancos. 25 de mayo, 799. Esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Rubén Cambiazo e Hijos. Te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea. Vení a visitar su remodelado local. Te esperamos. En Avenida Villamayor y Ruta 40. O llamanos al 476 1699. Y de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa. Como ustedes vieron en la nota que hablábamos de la rural, también la consultamos sobre este tema a Julia Salas, la Secretaria de Desarrollo Social. Bueno, mañana vamos a tener una nota específica con ella, hablando de algunos planes. Uno de algunos programas de Provincia de Buenos Aires. Uno vinculado a las personas que tienen celiaquía, el plan Más Vida. Bueno, información importante que vamos a estar analizando con ella, seguramente como les decíamos, desde mañana. Ahora nos despedimos con las farmacias de turno y el servicio meteorológico, como siempre. Y para este viernes, parece que la mínima va a ir bajando y bastante, 5. Tendremos por la mañana, nos habíamos desacostumbrado un poquito, ¿no? A esas mínimas bastante bajas. Bueno, vamos a volver a esas temperaturas. La máxima será de 18. El dato positivo, un sol radiante durante toda la jornada. El sábado, mínima de 3 grados, con máxima de 19. Y el cielo, también algo parcialmente nublado, pero mayormente tendremos sol en el firmamento. El domingo, mínima de 5, máxima de 15. Ya sí, con algo más de nubosidad, pero en principio sin precipitaciones. La farmacia de turno para lo que resta de este jueves. Salinas, de avenida Choconi, 152. Para mañana, Campos, de avenida Villa Mayor, 512. De esta manera llegamos al final de un nuevo programa. Gracias, nos encontramos mañana. Chau.